Música Bueno banda ya estamos de regreso aquí con el mismísimo Mario Segovia Nos acaba de dar una super demostración Y bueno, quiero preguntarte que onda con tu gear, tu guitarra, escuche que estás patrocinado Cuéntanos todo eso, primero empezamos con tu guitarra Ah bueno pues esto es... Que chulada de máquina Si, es una Schecter Soulfire 6, una prototipo Soy chistoso pero es la única guitarra que existe en el mundo de este tipo Es de doble madera, o sea la parte de enfrente, la tapa que está aquí incluso está cortada Para tener el sustain de la parte de atrás con las moción, con los resortes La pinta de madera por la parte de atrás está remachada con cinco tornillos O sea que quiere decir que tiene mayor resistencia al brazo, el alma está aquí en la parte de enfrente Y pues el detalle de la incrustación de los puntos de la guitarra con chanaca Pero llegando al número 12, si te das cuenta están aquí arriba los dos puntos de la guitarra Y a partir de aquí están hacia abajo Y aquí al final en lugar de tener dos, tiene tres Entonces tiene detalles bastante estéticos El Floyd Ross es un Floyd Ross especial, es original Trae pastillas Tesla, activas Los potenciómetros, pues bueno, traen el antiderrapante De este lado Y la palanca es de aire, no es de tornilla Entonces se trabajó presión Entonces se queda completamente estática No se mueve para nada Pero tiene la libertad de que a pesar de que está un poco rígida No queda floja Pero te da la oportunidad de modificar Rápida Sin ningún problema Tres cambios Y pues bueno, obviamente sus candados Sus tensores de color negro Y esta me la mandaron de Los Angeles, California De la bodega de Schecter Guitars Un dealer amigo mío que vive allá en Los Angeles Me la mandó para el concierto de Schecter Que fue aquí en la Ciudad de México Fue en Abril Donde tuve la oportunidad de tocar con Kate Merrow y Nick Johnston Claro, con Nick Johnston Con Kate Merrow y súper chidísimo El del concierto Fue allá en el Rock Zone Estaba lleno total Es un concierto bastante padre La verdad es que una de las mejores experiencias musicales que he tenido en mi vida Sí, me imagino tocar con esos monstruos Sí, exactamente, y aparte los dos muy amables Estaban súper chidos conmigo Nick Nick me felicitó después del concierto También Kate es un tipazo Creo que de todos creo que mejor me cayó Incluso hasta me prestó su guitarra Está súper chidísima Sí, me imagino Más delgada que esta incluso Pero son de esas guitarras estéticamente súper bien logradas La tocas y vuelas yo creo Exactamente, y la verdad es que pues muy padre El acabado de la guitarra me gusta mucho A mucha gente le gusta el color Está súper bonito Está como atizado de la parte de atrás Y pues bueno, es una Schecter Y la verdad es que estoy muy contento por esta guitarra Ahorita es la que estoy utilizando en todos mis conciertos Pero tiene un sonido y un agarre bastante No, se escucha súper bonita acá Es tu Ferrari personal Es mi Ferrari, hasta el mismo colorcito Sí, hasta en el mismo colorcito Pero sí estoy muy contento por esta guitarra Y ahorita pues voy a estar trabajando con mi guitarra Schecter Esperando que más adelante pueda pasar algo ¡Qué padre! Sí, muchas gracias Y bueno, yo desde hace rato noté algo muy peculiar Veo que no usas como pedaleras No tienes pedales ¿Tú traes tu cómpus? Yo traigo mi cómpus Normalmente siempre la interfaz que está aquí atrás Bueno, si lo ven aquí está la interfaz de este lado Un M-Audio, una Fast Track, una Trouble Pero digo, también uso las versiones un poco más grandes Pero pues con esta tengo nada más Para mí, obviamente utilizo el Guitar Rig Ya lo tengo ya completamente ecualizado Con todas las pistas que toco en vivo y todo eso Entonces se escucha bastante Ya tienes tu sonido ahí Ya tengo un sonido más logrado Obviamente sí tengo igual en pedaleras Pero normalmente cuando toco yo como solista o solitario Es el equipo que me llevo para sonar Mucho más cómodo Aparte es más práctico Se adhiere bien a lo que estoy tocando Y la ventaja es que no tiene ningún tipo de bug o retraso Y pues toco en tiempo real Entonces es como si estuvieras escuchando un disco en vivo prácticamente Sí, pero traes todo el preset Sí, todavía tengo los presets ecualizados Utilizo el Guitar Rig 5 a veces con la extensión del 6 Pero la verdad es que los cuates de Guitar Rig hicieron un trabajo maravilloso con este plugin Con este programa Porque los sonidos que tienen son buenísimos Tomé un sonido de Kiko Loeiro Y lo estuve manejando con presets de varios guitarristas Hasta encontrar estos sonidos Exactamente hasta que... Es que el de Kiko me gustó mucho porque los presets estaban como muy ecualizados Ajá A diferencia de los otros O los otros tenían o muchos graves O otros tenían muchos agudos O otros muchos medios Y el de Kiko era como que el que vi de todos Como el más balanceado Entonces de ahí empecé a agarrar los... Hay mapas en internet Y empecé a agarrar el mapa de varios guitarristas Hasta que formé el mío También el que estaba más o menos bien ecualizado Fue el de Michael Angel Este no es cierto Fue el de... El de Michael Romeo Sinfonex También estaba bastante bien hecho Y también lo tomé como guía Entonces entre el de... Fuiste ahí hermano Entre el de Kiko y el de Michael Romeo Fue los que utilicé para... Para hacer mi... Para armar mi preset Exactamente Tanto en acompañamiento Como en solos Normalmente siempre el que tengo activado en los conciertos Pues es el de solos Es el de los solos Pero suena... Suena bastante bien Y me gusta mucho el... El sonido que da Muy bien Sí, sí, no Se escucha... Padrísimo Sí, muchas gracias Y este... También tienes otro patrocinio Tengo... Varios patrocinios Este... Bueno... Estoy trabajando con Sol Core Audio Una empresa completamente mexicana Es de cables Ellos me dieron la oportunidad de patrocinarme hace dos años Eh... Fue algo muy curioso Porque... A mí me invitaron A la exposión check del dos mil... Eh... Dieciséis No, cierto Dos mil diecisiete Eh... El señor Raúl Tirado El que le mandó un saludo Que es la persona que está cogiendo en mí Y ya había platicado conmigo con anterioridad Tuve la oportunidad de conocerlo por un... Por un amigo A por el que tú y yo conocemos Este José Beltrán Ah... Claro... Un saludo a José Un saludo a José Por cierto... Eh... Él me dio la... Me dio la oportunidad de tocar en el... Exposión check dos mil diecisiete Después de esa... De ese concierto Que estuvo maravilloso por cierto Eh... Este sistema inalámbrico Que es el sistema inalámbrico Que utilizo en todos los conciertos El XBWARDS2 YouTube Este... Un sistema inalámbrico increíble Se maneja con guarda Súper cómodo No estorba Este... Está súper increíble Y... La verdad es que Soulcore Pues bueno es una marca Completamente mexicana Tiene muchísimos años de experiencia Incluso tan así Les está yendo bien Que van a estar en el... NAM De este año que viene Y... Pues para mí es muy padre ¿No? Porque patrocinan otras marcas Patrocinan a los guitarristas Real de 14 A Cristal de Acero Eh... Y algunos otros guitarristas Ya... También vio bastante famosos Eh... Entre pues la... El sello... El sello de... 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 De bandas Más importante que tiene es el tri Y... Pues bueno ¿No? Está muy padre Eh... Que siempre que ponen Un cartel de Soulcore Si Está el tri Está Laragán Está Cristal Acero Está Real de 14 No sé Y otros guitarristas internacionales Y ahí estoy con ¿No? Y se siente padre Porque... Porque... Ya te vuelves un referente También con ellos ¿No? Y... Y... Yo... Estoy muy agradecido con esa marca Y... Por... Por lo menos mi lealtad De aquí hasta que me muera Ya la... Ya la tienes Porque fue la primera marca Que... Que confió en mi ¿No? Que me... Que vio que estaba trabajando como loco Y... Y... Y me dio la oportunidad de tener este patrocinio Y... Siempre... 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 Hago... Referencia a las marcas Soulcore Y no es porque sean los que me patrocinan Pero la verdad es que... Vale la pena Vale la pena Los cables que hacen son muy buenos Incluso pues ahorita... Está conectado aquí a la interfaz Pues es el que utilizo El de la guitarra Y los de... Los sistemas inalámbricos Que siempre utilizo en concierto Todo lo utilizo Siempre lo cargas Y la verdad es que para mi ha sido una... Una marca que... Que se me hace buena 100% mexicana Y a la que la voy a tener siempre en mi lealtad También estoy patrocinado por Raven Peaks Raven Peaks Exactamente Y... Y... Actualmente ando checando lo de... Un dominio de marca con... Refact to Education Y con Seed the Strings Andamos ahí viendo a ver que tal es que se puede hacer Ojalá que se pueda lograr algo Pero prácticamente ya es... Es como cerrar el gancho Es como cerrar el ganchito, no? Pero... Pero si estoy muy contento Y era lo que platicabas hace rato, no? Entonces este... Mucha gente dice es que... De esto no se vive, no? Créanme que si se puede vivir de esto Siempre y cuando le echen ganas Sí Y pues... Que... Que... Se vea más que es por... Su trabajo A que sea por otra cosa Que lo ganes, no? Exactamente Aquí es de ganarse las cosas Sí, exactamente Pues qué padre Mastery Pues qué te parece si echamos un jamcito tú y yo? Vamos a echar un jam No se muevan Vamos a echar un jam Con el maestro Mario Segovia Así que seguimos aquí en Guitar Beer Guitar Beer Guitar Beer Tear tu Congress Qué me doyne a la tucks Miats Tu termina Que te gustó